Encima el otro día me dijiste que hace 7 años no conocíamos, yo pensaba que hace 5, 7 años hubo una canción, increíble. Pero como nunca te cante la de Eros. A ver, ¿cómo se llama? No, 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 por favor, yo la escuché mal. Pero pará, yo hago a Eros muy bien. A ver, quiero, quiero. ¿Vos nunca me viste, José? No, por favor, ¿cómo es? De repente, aparte es un tema muy lindo que me hace acordar a ella. A ver, a ver. No le sale. Más que vale que la letra esté buena. Como. Otra no puede haber, si no existo me la inventaré. Oh, parece claro que ahora estoy envenenado de ti. Es la cosa más rida. Evidente. Evidentemente preocupante. Evidentemente preocupante. Aplode por compromiso. Cosas más bellas que tú. Cosas más lindas que tú. Únicas como él. No sé, no creo. Y se ve en el centro de la iglesia. ¿Te viste? Sí, sí, ahí me da ganas como de chaparte. Como de chapo, pará. ¡Ay, sí, bien! ¡Bien!